Así que ya estamos en la recta si o si final Aca short que onda Ayer nos quedamos, victor bueno, nos quedamos hasta las 2 de la mañana jugando Me quedé re viciado jugando Re viciado Nos quedamos acá con los K Nos quedamos re viciado Me termino gustando con el juego Aunque sea que hay en partes que se te quedan Se te quedan Bueno y ya tuve un sueño con chito No me voy a levantar No me podía levantar No me podía levantar Me levanté y después Hoy día en la mañana me fui durmiendo en el metro Para poder recompensar un poco Porque estaba demasiado cagoso Demasiado, demasiado, demasiado No bueno está Pero es que estaba lo motivado que estaba ayer jugando Porque me De verdad que me entretuve mucho con el juego A pesar de que hay partes que se te van muy cuesta arriba Y que hay que aprenderlas bien Creo que como que este Este nuevo enfoque De juego me hizo Me hizo mejor No mañana trabajo remoto Por suerte trabajo remoto Así que hoy día vamos a viciarnos Hoy día si me quedo hasta las 2 de la mañana No me importa No me importa Me importa el pared de rajo No me importa nada hermano Me levanto a las 9 nomás Y me pongo a trabajar al tiro Así que No me importa nada De verdad que hoy día no me importa nada Si tengo que viciar Si tengo que viciar 2 días seguidos Se viciar los 2 días seguidos No me importa Así que Se retranca con eso Lo que no sé Hasta que hora trabajo Trabajo remoto Pero no sé Hasta que hora trabajo Eso voy a tener que preguntarlo Eso sí Sí o sí Que no sé que No sé si tengo que O sea tengo que preguntarlo Sí o sí Bueno Porque yo creo que Por el año pasado Me acuerdo que nos quedamos Como hasta las 2 Hasta las 3 más o menos trabajando Después nos fuimos para la casa Tire Tire Seguís lo que no No sé si nos van a dar Aquí nada No me han dicho ni una weá No me han dado nada No sé si nos van a dar Algunas loquitas Por lo general La empresa En vez de eso Hacía una cena Pero con el tema del COVID No se puede hacer ni una weá Pero no sé si nos irán a dar Por último Unas loquitas más O qué onda Nos daban una cena Hacíamos como una cena De la empresa Con carretes Y toda la weá Antes de Pero Ahora no sé qué onda En vez de aguinaldo Pero ahora no sé Qué pasará Qué pasará Qué misterio habrá Hoy se viene Hoy se viene el aguinaldo Tuturutum Pero y ahora este año Igual hicieron cena Con el tema del COVID O cambiaron la modelía Ah, ya te lo dieron Ah, ya te lo dieron en el lunar Dale, dale, dale Ah, buena, buena Es la misma oficina Puta, bacán, weón Como el amigo secreto Buena, perfecto Buena, onda Entonces Ay, no corran Pues weón Puta la weá Mira Bueno, ahora hay que esperar Con esto El problema de esta weá Aquí vienen los tres Bueno, los dos Y el otro Que se quedó ahí atrás El otro dijo No puedo más No aguanto más ¿Por qué no avanzo? Mira, mira Mira cómo se quedó corriendo El Wanda atrás Mira Mira cómo el Wanda atrás Se quedó corriendo Mira cómo se quedó corriendo El Wanda atrás No llegó Dice ¿Por qué no avanzo Con Chihuahua? No sé si viste la historia Sí Sí, sí, sí Vi el instrumentito Que ¿Te lo compraste O te lo regalaron? Estaba acá, weón Yo te Yo te cuento Que Mi La pareja De la hija De mi tía Creaba ese instrumentito Y Teníamos que ir Lo hacía Sacando las cuestiones De los De los parabrisas Tienen como un metal Y ese metal servía Para hacer Esas cositas No sé si ahí Lo harán igual Pero Ese estilo Lo podía sacar Justo de esas weas Buena 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 No sé si le iba a mandar Le iba a mandar La historia Hasta la cara Y por el Por el temita De Zelda Pero Pero dije Esta mujer se va a tentar Y va a querer comprarlo Así que Así que Pero No le digáis nada No le digáis nada No le contín nada Pero así De momento No Yo la conozco Se me va a tentar Se me va a tentar La mujer Se va a tentar Se va a tentar Como 10 kalimbas ¿Por qué Tantas kalimbas Las necesitan Distintas afinaciones ¿Por qué Que te dije Víctor ¿Veis o no te dije? ¿Te dije o no te dije? Si yo no Si yo no Yo no conocería A esta mujer Te dije Se cayó muy feo BTR Ayer estaba feo para mí, o sea, estaba feo cuando iba a empezar y le pegué un reinicio y mejoró la cosa, pero ayer estaba, se iba a poner feo y dije, mejor le voy a pegar un reinicio antes de, antes de mandarme la shit Si me salió una song de avatar Ahí, Víctor, ¿cómo lo haces? ¿Cómo prefieres hacerlo? ¿Quieres adoptar con todos los dedos? ¿Puedes hacerlo con todos los dedos? ¿O es mejor hacerlo solamente con los pulgares y ahí irte moviendo? ¿O se puede hacer como con varios deditos y ir hueleando? Solo los pulgares ¿Cómo va a ser con pulgares? Ah, ya, dale, dale Pero podía hacerlo con los otros deditos y empezar a darle Huaraca Bueno Bueno Oh, que él lo mató Oh, se lo pidearon al payasito ¿Qué se hace con todos los dedos? Uff, shit Ah, ya, dale, dale El empalador Oh, what the fuck, ¿por qué no veo? Y ya sumé me la empaló Oh, mandala, mierda Se me bajan todos los FPS con esa guardia Esta bacan el efecto eso si guadon de la play 3 guadon No cacho muy bien donde entrarle eh Porque ahí debo entrarle Me la recomi bueno Buena Ay no Esa es la complicada Esa es la que tengo que tener cuidado Siento como que si estuviera danzando el loco bueno No 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 Ay no te creo me mori guau que paja No 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 y aquí voy a matar a estos jugadores de acá y después vamos a ir corriendo no voy a jugar mucho no 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 y o a Gracias por ver el video. 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 El manurio... La palanca de cambio... Debe ser medio... Por ejemplo, yo pienso que en una camioneta tenéis más espacio, ¿cachai? O en una van, por ejemplo. Igual hay un poquito más de espacio. Con esos 4x4. Igual debe haber más espacio ahí. A ver, vamos a ver... Vamos a hacer lo que vengan para acá. Aquí la hago, aquí la hago, aquí la hago. Oso, coche, tomaré osos, 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 osos. Claro, sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente, totalmente. Puta que soy weón. Llegan y entre... No sé qué, vienen a cero. No sé qué, vienen a cero. Entonces... Yo creo que por ahí va con un auto más espacioso. Sí, es que los deportivos igual son chicos, puta. Tienen por lo general son dos puertas nomás, puta. Puta, puta. Conozco los deportivos que sean de 4. Porque la idea es que sea más... Menos peso, ¿cachai? O tal vez no sabemos, como no tenemos deportivo, tal vez no sabemos. Tal vez es la mejor jugada del mundo y... No sabemos. No sabemos. Quién sabe. Solamente el weón que tiene... Ferrari. O sea, la Gary tiene auto. O sea, es que... La Gary... Tiene auto antes de... De haber sacado la licencia. ¿Por qué? Porque ella llora. Ella llora. Ella no le importa nada. No. Tienen 3. Dilla. Tiene 3. Tienen 2. Otronatta. Tienen 3 que cuando deben abajo. Mira bien. Ayoo. Sí, es muy seguro que es que... Sabes que creo que puede que Tenga que jugarlo con parry weon Estaba pensando ahora Tal vez te va a hacerlo con parry Voy a probar hacerlo con parry Capaz que por ahí va la cosa más Más conveniente No, me equivoqué Uy No sé si lo puedo parry weon Amor comprate algo rico Tienes permitido ir a comer algo rico Y no comida en la nadie No ¿Por qué? ¿Por qué me ha pedido? Yo no quiero compartir Ay 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 Yo me mandé unos manis jabones Pero y que tal el pan de pasca Pero es bueno Es rico Víctor a ti solo Te hicieron la cena en la empresa Por cierto No te llevaron No te llevaron No te dieron algún Algún trago Alguna cuestión así Cari Cari es comida Hay una cerveza Pero no tomé Ah Buen La comida es comida Sea de donde sea Venga de donde venga Venga de donde venga Venga de donde venga Venga de donde venga La cagué Tenía que haberme abierto No La cagué Tenía que haberme abierto Ah Conchino A ver Lo que me queme Parece drogadicto comiendo No No a la coca Ayer fallé como persona Y Volví a tomar coca La cagué Creo que Parte de mi cuerpo Envejeció Tres años Y mi estómago Dijo Esta guana La tolero Porque después Me sentí raro ¿Qué me tiene un parche Víctor? Weón Ahora con lo del El último parche Que salió El 1.05 El archivito Que salía antes Que era para mejorar Los FPS Ya no está Weón Me puse a revisar Se supone que El archivito Ya no estaba Weón No sé si ahora Lo habrán vuelto O lo movieron De sitio Bueno ¡Gracias! Son desagradables estos locos Son muy desagradables Son desagradables Son desagradables Son desagradables Son desagradables A lo menos puedo matar a estos weones Ya con esto igual tiro por lo menos Vengan un poquito a poquito estos boludos Y les vamos peleando Que me da tanta paja bailar a estos weones de acá Lo que puedo hacer es como tirarme por acá Y provocarlo un poquito para que vengan por la gacha Y aquí me voy a borrar Así sí, por loquito, así sí Me priveme ief Reciclode 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 No, 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 no. No, no, no. Ah, que soy weón. ¿Cómo lo puedo hacer? Es que es parry, yo creo que es parry este weón. No, no, no. Con el garrote le pegaré más. El garrote es muy lento. Eso sería el otro, ir con el garrote y pegarle unos guates con el garrote. El problema es que como es muy lento, es más propenso a que me saque la shisha. No, 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 no. entonces... ahi ya me veo que onda o podría darle con el garrote pero como es mas lento no, cualquier cosa que ya me equipe con esto quedo super lento que vengan para aca que vengan para aca y... ahora corre concha menos mas que puedo rodar ahora no, no, no no, no no, no 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 tengo que aprovechar de farmear estos buenos porque puedo gastar un poquito de hierba Hijo de la luna Tampoco me quiero gastar todas las hierbas Estaba pensando pero No, 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 no ¿Dónde dejé la marcha? ¿Dónde dejé la marcha? ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé la marcha? ¿Dónde dejé la marcha? ¡Ah, que sube weón! ¡Ah, Diego! 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 ¡Ah! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! ¡Ah! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! ¡Ah! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! ¡Ah! ¿Vos crees lo mismo de que, Pancito? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Y tú, Pancito? ¡Todo muy bien! ¡Ah! No, pensé que estoy en la misma zona! ¡No, no, no! Ya avance. Avance todo. Avance todo, 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 todo. Lo que pasa es que estoy farmeando. Estoy farmeando un poquito porque necesito subir un level. Pues ya farmeé todo. Toda esta zona ya la, ya la pasé. Ah, por lo de allí. Que no paga. ¿Cuál está, Pancito? Yo estoy con sueño. Porque ayer nos quedamos hasta las 2 de la mañana jugando acá en stream. Re viciado. Así que estoy un poquito con sueño, pero... Pero bien. Bien, bien, bien. Casi nos chocan. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Iba a ir para la casa? Eh, me subí recién. Eso. Todo el perdido, se ha retirado de su vaso. ¿Estás hecho? Entonces, ahora nos pongo... Pon la pista del medio. Ah, típico de los culeados que giran en segunda fila. No. La gente es tan irresponsable, wem. Como que le da igual todo, wem. Me da lata a esos huevos. A veces muchos tienen seguro y por esas huevos... Ah. Menudo pobrecito está acá. Ah, no. Pero el... El que lo empalaron. A ti te lo empalan hoy. A ti te lo empalan mañana. A ti te lo empalan hoy. A ti te lo empalan hoy. No no. El jefe anterior se llamaba Empalador, por eso... Veo la palabra empalada. Empalar. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Uhhh. Oh, que origen, ¿será como modo de amenaza? Oh, ¿qué culiao? A veces no es que hacen lo mismo pero con las zapatillas a veces cuando dicen que murió O esa onda Voy a ver si los puedo ir provocando de a uno, si los puedo ir provocando de a uno para que vengan de a uno Primero, primer contrincante Venga pa'ca Lo venimos bien pa'ca No, 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 no Espada empaladora Ojito Será mejor que la que tengo yo aquí equipar Vamos a probar Voy a moverme lentamente para ver a quien provoco Que venga Lo venimos bien pa'ca Miki ok 83 Se esquina el culeador No deja que 27 no le pego nada 28 no le pego nada 28 no le pego nada 29 no le pego nada 29 no le pego nada 30 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 no le pego nada más objeto ¿por qué no me cuesta tanto? ¿por qué uno es pesado? y el otro me da un buffo para los hechizos por si hay alguien con hechizos el otro aguanta más ataques no sé si dejan las flechas quiero saber qué mierda ah conchoso madre quiero saber qué mierda puedo es po bueno escudo ah el escudo ah el escudo de este a ver a ver un par de flechas no es pobo no es no es para la derecha no vamos a perder para la derecha no vamos a perder no se más no es no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sanito Diego, la concha de su madre. ¿Cómo ha ido la pega, pancito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Voy a entregar 27 paquetes. Ojo, ojo. ¿Esa es más o menos la norma? O sea, el estándar me refiero de entrega. Entre 27 paquetes, 30, una cosa así. Bueno, bueno. No se le está cayendo el stream, por casualidad. No me parece que esté perdiendo paquetes, pero estoy en rojo. Entonces, esa hueá me parece muy raro. No estoy perdiendo paquetes de stream. O sea, el OBS no me tiraba perdida de paquetes, pero estoy en rojo. Entonces, como que... WTF. Como WTF. Y en el... Y en el auto no ponen música... Sí, sí, sí. Yo voy variando. Después paso ahora rojo, después amarillo, verde... Está medio instable, pero... Lo raro es que no tengo pérdida, ¿cachai? Es como extraño. Es como que... Se va a poner... Se va a poner así... Y para un ratito. Y para un ratito. Como que... Como que me está avisando nomás de que... Oye, te enojo. Te enojo que te hace... Te va a empezar a caer. Ya, nos fuimos. Vamos a subir otro level. Vamos a subir otra fuerza. Aún cara baja nomás. Por hace rato que no nos subimos level de fuerza. Así que... Es igual buena onda que encontraron un punto medio para... De música. Y como el tema... Te van a... Te van a destear por un mes? O es como por temporada? Va a ser por una temporada solamente? Ah... Aristoteca de la mente. Está bien. Haciendo muñeca. Les pumpsen... Vuelves vivo que ya me lo validaron y empecé el año pasado hay que juntar harta plata si hay que juntar bastante bueno pero se puede así que fuerza nomas compañere, dele ahí, dele ahí, compañere me salió tan comunista la wea así que dale nomas pancita lo hicieron más resistente quiero subir con ya de tu madre este debe haber sido el primer dragón que vimos al principio de boletaria y aquí el culiao vino a caer y lo mataron ahora no se por donde chucha es por la derecha o la izquierda no, 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 bichito, bichito, bichito no, 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 boîte al ¡Gracias!